Adrián Suárez quiere tener a Julieta Díez y a Gustavo Bermúdez para una nueva comedia con producción de Polka que se emitirá por la pantalla de El 13. Hablados están, pero falta que el galán confirme, ya que también tiene una interesante propuesta para volver a Telefe con una nueva ficción tras el éxito de Somos Familia. Por su parte, Julieta está pensando seriamente en completar el año sabático para dedicarlo 100% al cuidado de su pequeña hija Elena Antonia.